Ay, juve madre ¿Cuáles? Yo no me acuerdo ni nada Si hablan paja que es que ando cambiadísima La misma mierda Eh, mido 1.58 La misma nanita La misma cosa Chicos, síganme en Instagram Ay, que pasaba ese monster Eh, 36B Estoy chiquita Estoy chiquitita Gracias Ay, yo amo el aguacate Me encanta Amo el aguacate En ensalada Uy, qué rico Hola Tommy Gracias mi Victor Messi tiene siete de estos Pero no tienen los míos Coctel de Michelle Las dos Ay, no me pongan a elegir así Ya, ya crecí Hola, hola Ay, acá están haciendo carne asada Gracias Gracias Amores, síganme en Instagram Suscríbete Suscríbete Gracias 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 Ni compro ese video Acá Ya vine a joven Gracias Tengo 23 añitos Qué chiquita No van a salir Miren si van a saltar No van a ir de vacaciones Gracias 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 Salud Gracias 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 No, ustedes saben que yo no acepto viajes, o sea, el que me quiera regalar un viaje normal, pero que yo vaya con una persona muy chica, yo no acepto eso. Eso es un peligro. Tampoco, yo con conocidos no voy de viaje a mí, que me paguen y eso para yo encontrarme con alguien, o sea, si se han conocido, ¿no? Hola, hola. Bien, Chafinito, ¿cómo estás? Hola, Anthony. Gracias. 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 Hola, Iván. Gracias. Pues yo esta mañana me lavé el cuerpo, o sea, me bañé el cuerpo, el cabello no. Después de almuerzo, me lo lavé el cuerpo. Sino que por la queratina obviamente se me engrasa súper rápido, no me gusta. Gracias. Gracias. Bueno, luego tenía alcohol, pero no me lo conectaba, ya como que medio la pasó. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Y por qué le íbamos a tirar tú? ¿Qué tal? No voy a echar la culpa a Luna y a mí. Ay, Mari, que siento que me pesan como 5 kilos cada una. A lo bien, amores, díganme en Instagram. Yo sé que Eduardo me sale y pone cómo le fue. Gracias, Rudy. No, es que como está cuando me llega el periodo, o sea, el de cada vez, Marica, siento que me pesan un montón. Aquí sí la siento pesada, pero en el estado normal sí. No me pesan para nada. ¿Cómo le fue a Eduardo? Chicos, síganme en Instagram, suscríbanse a mi Oli, están descuentos. Pero que es de todo. Gracias, Héctor. Gracias. Buen día a ver. Marica, yo soy chismosa. Me encanta que me cuentes. Gracias, Rudy. Gracias, Héctor. Gracias, Javier. Gracias. Me quiere robar el colágeno. En Cúcuta. Cuando se mueve, cuando se mueve, cuando se mueve, Iván se me abrieron que me peguen. Gracias. 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 colombiano el video de pikachu hola muy bien boy como estas? gracias no, man pikachu es lo que hice ¡Suscríbete al canal! 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 jajaja jairo la up 0,0,0 pobre pikachu pica pica pikachu oye booming boy se fue jajaja ay marica si mi pijama bonita ay marica ay hijo de madre ay marica pero no me gusta echarme a mi este como es que se llama? este corrector ay no que? ay no sea serio Eduardo Eduardo sea serio marica gracias lo yo no yo me desperté hace rato sino que me habían dado cólicos y eso y pues no me había conectado me desperté como a las once gracias edinson pikachu gracias le dio sed ay ay no Eduardo me mandas no lo vas a saludar voy a corrar por mi saludo porque soy influencer jajaja marica no ese mínimo es para usted Marica, pero me salió bonito El de Pikachu Sí, soy de Colombia De la ciudad de Cúcuta Gracias, Juan Saludos de Paraguay, gracias Gracias Marica, qué raro me hubiera conectado yo O sea, no hubiera trasnocha o noche Y no me hubiera conectado temprano hoy Gracias, Carlos Chicos, síganme en Instagram Sí, Oscar, sí tengo En Instagram está el link Ay, marica, voy a la carnita Y es acá en mi casa No, no tienen dueño Hola, hola, hola Un tiqui tiqui Sí, Paula, soy soltera Chicos, síganme en Instagram Uy, dice que por el cuarto round, marica Ahorita sí me está empezando Pues claro, porque en esta cuenta Tengo casi medio millón Víctor Enjame la otra Estar así empezando Hola, Joel Pero sí me voy a empezar A conectar más en la otra Así me voy a empezar Llegó Víctor Ya era comentó Que es la mejor prepago Que no sé, que es que he recomendado el servicio Y yo ni llegara, ni salgo Me la pago transmitiendo Quién sabe, ahora que tengo una hermana gemela Marica Gracias Alexis Hola, hola Hola Frank Yo creo que Marica Tengo una hermana gemela Chicos, síganme en Instagram Gracias por la rosita Ay, como a mierda Frank Calle la jeta mejor Ni me acuerde, Marica Mi papá se hizo la víctima como todos los hombres La víctima Pica, pica, pica Pica, pica, pica Es que yo tengo una hermana Que está perdida O sea, es hija de mi papá Pero pues no la conozco No, no he almorzado todavía Ya voy a almorzar Ya casi ¿Te colocaron una ceja más regla de la otra? Pues sí Si me la colocaron ¿Qué tiene que ver? Es canzón, fastidioso Yo le he visto como mil veces el mismo comentario Busca oficio Marica Hay manes más fastidiosos A lo bien Debería irse a lo meter en reversa, Marica Pa' queje de la canzonería ¿Cómo es Iván? ¿De qué? ¿De la gripa o los cólicos? Los cólicos me pasaron hace ratico Pero fue que me conecté Es que me pegué una lloradita Y siempre pasa, Marica Videos ¡Ya voy! ¡Ay! Yo que le dije Me llamaron a almorzar Porque se sabe, Frankie Cómo soy yo Cuando me va a llegar el periodo Pica, pi Pikachu Pica, pica Pikachu Ya, Marica Vamos a calmar con esto H Pikachu Ay, sí La almorzación La tragación Pero no, casi no tengo hambre Porque desayuné como a las Me puse a pelear con un huevón ahí Como una hora, Marica Un cliente más fastidioso De esos clientes que uno tiene Que uno les explica Y les dice Y les recontra explica Y Marica casi que con plastilina Y entonces me Ya me sacó como la piedra Sí, o sea No, es el mismo Lo que yo les había comentado Pero no, Marica No lo voy a atender La verdad No lo pienso atender No No, Marica Es muy intenso No, no One to one Es demasiado intenso Imagínese Si eso es así intenso Escribiendo como Era una videollamada Marica No, yo no me voy a estresar Yo siempre les he dicho a ustedes Prefiero no Prefiero no hacer las cosas O tener que hacerlas Y este Sentirme estresada Porque yo lo que O sea, yo no tengo que Tener rabia O sea, yo le hablé De muy buena forma Y yo Y ya cuando me la voló Yo le dije Mira, yo no te voy a atender Le dije Yo ya no te voy a atender O sea, porque yo pensaba Atenderlo Pensaba atenderlo Pero yo dije No, la verdad es que no Ya Me la volaste Mire Yo me la voló así Pica, pica, pica Pica, pica Que jugué Marica Llega y me escribe Yo subo el video Y me escribe uno Uy, pero muy rápido Va a ser el El mate El jaque mate Bueno, es a miércoles Y yo Ay, marica Son videos Y eso, Frank ¿Cómo se cayó? Se cayó borracho O en la ducha Ay, no, marica A todo el mundo Le pasa de todo Uy, Gerardo Pero tan rápido Lo siento ¿Vio? ¿No quieres una pokebola? Marica Se hizo pasado Ya, ya Gracias, Vicente Gracias, gracias Gracias, chicos Gracias, Antonio Gracias Un estornudo ahí Chiquito De Pikachu Amores Síganme en Instagram Vayan a seguirme ¿Van a seguirme? pica 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 gracias Brian, gracias gracias Marcia y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías ay marica de la juguetería de mi mamá Juan cuando era montería aquí, que hay en montería a ver, para ver si voy no marica que desilusionada quería ir a Cancún y mi hermana me salió con un chorrete hola hola hi Tomás gracias Heraldo no, ahorita no aquí en Júcuta está haciendo viento está haciendo viento no está azotando así como el calor pica 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 chau gracias hola osito hola osito chicos síganme en Instagram suscríbanse a mi only está en descuento hola Alexis hola Mendo gracias Tomás hola Juan hola Antonio hola Frank gracias Oscar una de mis Instagram es arroba la up arroba la up cero 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 gracias Marcos Arley mi only está en en Instagram está el link no conoce Pikachu gracias René ya vieron mi último video de Pikachu Manilo feliz cumpleaños George Colombia Tomás ahí está ay maricas que me dolen mucho chicos síganme en Instagram que porquería ya voy ya voy me voy a almorzar bebés quizá vuelvo más tarde gracias me voy a almorzar los espero en mi only gracias René gracias René no yo soy soltera soltera gracias Pedro pica 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 yo gracias Rafael si 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 tengo página azul el link está en mi Instagram también tengo Telegram todos mis canales oficiales están en Instagram bebés pica 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 chico una mujer así quien la toma en serio ay mijo tú no sabías que cada cabeza es un mundo ojo y así me están doliendo cuando salto gracias Kinsey ven los esfuerzos que yo hago por ustedes y ustedes no se esfuerzan en seguirme ni se quieren suscribir a mi only ni siquiera no ni siquiera se suscriben aquí a en TikTok en serio me duelen obvio ja cada teta la siento que como como 5 kilos que me pesa 5 kilos marica gracias Geraldo gracias Cleber hola Mauri bien si bien ja dice que es chiquitas son 36 casi que tirando para 38 marica pica pi pica chup gracias Marcelo gracias ah pues va a suscribirse a mi only allá me ve todo pague la promo de la tacañería gracias 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 dejas tu saltería por mi ajó gracias gracias jr thank you gracias gracias hernan el link está en mi instagram acá en la primera historia y gracias a Gracias. Gracias, Junior. Mi Instagram está acá, véanlo. Gracias, Jonathan. Ay, se desenfoque esta miércoles. Gracias, Junior. Sí, yo tengo privado el Instagram. Marica, hice desenfoque. Ay, no. Me borro, saco. Qué bien. ¿Ahora sí? Ay, no, otra vez. Bueno, ya me voy. Ahora sí me voy a almorzar. Voy a almorzar. Voy a almorzar. Nos vemos ahí en un rato. Chau, chau. Chau. Chau.